¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi sección llamada Estatus Policiaco. Generalmente cuando se habla de Cancún a nivel nacional o internacional seguramente las imágenes que vienen a nuestra mente son las de sus hermosas playas llenas de bañistas, lujosos hoteles y gente divirtiéndose en las discotecas, pero de unos meses a la fecha los que vivimos en este destino turístico y lo que platicamos con amistades o familiares es la ola de violencia e inseguridad que hay a todas horas y en cualquier lugar. ¿Qué le pasó a Cancún? ¿En qué momento cayó en manos de la delincuencia organizada y por qué? Honestamente yo no registro ese dato, sin embargo a finales de los años 90 Quintana Roo dejó de ser solamente un trampolín para el trasiego de drogas al extranjero y los narcóticos comenzaron a quedarse en ciudades como Cancún y Playa del Carmen. La demanda comenzó y se convirtió en un gran negocio para algunos, el siguiente paso fue abrir picaderos o narcotienditas en distintos puntos, específicamente en Cancún donde en pocos años la cantidad se multiplicó así como sus consumidores locales y extranjeros y ahora Cancún es una de las ciudades a nivel nacional con mayor índice de consumidores de drogas y que además inician a muy temprana edad. Integrantes de diversas células criminales vieron en la entidad y en particular en la zona norte un escenario inmejorable para hacer sus actividades delictivas y dio inicio una guerra por el control de la plaza que no sólo continúa sino que se ha agudizado y que ahora parece estar ya en un punto sin retorno. Hoy en día ya se rebasó la cifra de las 100 ejecuciones, cifra histórica y que ha llevado a Cancún a posicionarse como una de las ciudades con mayor crecimiento en este tipo de delitos y desde luego ya es el año más violento y por mucho en los 47 años de historia de Benito Juárez y aún falta, hay que decirlo, aún falta un cuatrimestre de este 2017 y es que en todo el 2016 se registraron 62 ejecuciones, en 2015 fueron 37 y en 2014 apenas 21 casos por lo que no sería nada aventurado asegurar que al culminar este año la cifra de ejecutados sea mucho mayor que la suma de los últimos tres años, es decir, si esta tendencia continúa pues la media es de 15 ejecuciones por mes. En Cancún urge que sus autoridades, que las autoridades del gobierno y de la federación hagan algo al respecto para frenar esta ola de violencia incontenible y que a todos preocupa. Por fin ya tenemos un secretario de seguridad pública ratificado pero un simple nombramiento no basta para que la situación mejore de un día para otro, se necesitan estrategias en materia de seguridad reales y coordinadas con todos los niveles de gobierno y que hoy en día no existen. Se acercan los informes de los gobernantes de los 11 municipios y salvo una o dos excepciones la inseguridad es el común denominador y una de las mayores quejas y demandas ciudadanas. Veremos y escucharemos en sus respectivos informes cómo tratan de justificarse o de tapar el sol con un dedo. Muchas gracias.